Dios te bendiga en este hermoso día, en esta hermosa tarde, noche, de acuerdo en el lugar en donde estés mirando este video o el tiempo en que lo estés mirando. Estamos aquí en la ciudad de Kansas City, viviendo un tiempo poderoso, un tiempo del Señor y por fe creemos y sabemos que vamos a cumplir el propósito de Dios. Y es mi anhelo, mi deseo de que tú cumplas el propósito de Dios en esta tierra. Hoy quiero hablarte rápidamente sobre algo que ha estado en mi espíritu y es la importancia de saber a quién le estamos interpretando los sueños. La palabra de Dios nos habla sobre un hombre llamado José, que el Señor empezó a darle sueños. Y estos sueños vinieron también con la interpretación y José comenzó a contarle su sueño a su padre, a sus hermanos y estos por envidia lo quisieron matar y terminaron tirándolo a un pozo y luego vendiéndolo a los ismalitas. Luego José fue vendido como esclavo y llegó a la casa de Potifar. En la casa de Potifar todo empezó literalmente a ser prosperado, a ser bendecido, porque cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un sueño, viene acompañada de una bendición sobrenatural. Y nosotros podemos mirar cómo José fue bendecido y la casa de Potifar fue bendecida a un punto que todo prosperaba. Pero llegó un momento que la mujer de Potifar lo acusó falsamente y fue encarcelado, fue llevado preso. En la cárcel nuevamente vemos cómo la bendición de Dios acompañó a José y todo lo que hacía prosperaba. La cárcel empezó a tener un éxito rotundo con todos los presos, ya las personas que eran violentas empezaron ya a tener una actitud correcta. Y todo cambió, todo cambió. En ese tiempo José conoce a un copero y a un panadero que tuvieron sueños cada uno y les interpretó los sueños. Todos con la esperanza de que estos, al salir, pudieran hablar a favor de José para que él también pudiera tener libertad. Pero lamentablemente pasaron dos años en donde estos, o mejor dicho, el copero, porque el panadero murió, fue degollado, fue matado, fue colgado. El copero se olvidó de José, pero hubo un momento en donde el faraón tuvo un sueño y el copero se acordó de que había alguien que podía interpretar los sueños. Lo que me llama la atención de esta historia y es lo que quiero transmitirte en esta hermosa mañana, es que tienes que tener cuidado. Número uno, a quién le estás contando tus sueños y número dos, a quién le estás interpretando los sueños. Tienes que aprender que tú tienes que saber que no a todo el mundo le vas a contar lo que Dios dijo de ti, los sueños que Dios te dio o lo que el Señor tiene preparado para ti. Y tienes que ser muy cauteloso en esto, tienes que saber que no todas las personas van a recibir con regocijo las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Tienes que saber que no todas las personas están dispuestas a aceptar que Dios te bendiga. Entonces, no a todas las personas le puedes contar tus sueños. La pastora Nelly hace un tiempo atrás habló y dijo, no reveles lo que estás cocinando hasta que la mesa no esté servida. Tienes que saber que lo que estás preparando tienes que prepararlo en el secreto, tienes que prepararlo confiando en el Señor y no en nadie más. Y el otro punto es que José supo interpretar sueños por la dirección del Señor, pero hubo un momento que interpretó los sueños incorrectamente y se los interpretó a las personas incorrectas. Pero cuando él le interpretó el sueño al faraón, a una persona de autoridad, a una persona de poder y dominio, fue que vino literalmente a cumplirse el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tienes que saber a quién le vas a interpretar los sueños. Ahora, no te quiero decir que tampoco vas a ir a estar buscando personas de posición, de altura, de autoridad para querer interpretarles sueños y mucho menos sueños que Dios no te ha dado. Lo que te quiero decir es que muchas veces tenemos que quedarnos callados y tenemos que saber que hay oportunidades que se van a abrir en nuestra vida para llevarnos a cumplir el propósito de Dios. Que hay oportunidades que el Señor va a presentar para que nosotros podamos cumplir y llegar de una forma acelerada a ese propósito. Lamentablemente, mi querido hermano, no todas las personas van a bendecirte, van a querer lo mejor para ti, van a querer que tú estés bien. Las personas, muchas de ellas en este mundo, lo que quieren es que tú estés en una posición peor que ellos, que a ti te vaya mal y que a ellos le vaya mejor, que a ellos le vaya bien. Entonces, cuida tus palabras, cuida a quién le estás contando tus sueños, cuida con quién te estás juntando. Yo tengo algo que lo digo, lo predico, lo enseño y es que si me voy a juntar con alguna persona, tiene que ser por dos puntos. Punto número uno, para yo poder agarrar conocimiento, para yo poder crecer, para yo poder avanzar, para que esta persona me sume y me multiplique lo que Dios ya depositó en mi vida. Para que esta persona me instruya, me capacite, me ayude a avanzar hacia mi propósito, me dé la mano cuando esté en el piso, cuando me sienta quizás que ya no puedo continuar. Y número dos, me junto con aquellas personas a las cuales yo puedo ayudar, yo puedo levantar, yo puedo quizás darle una palabra de ánimo para que estas personas que si quizás están en el piso, si quizás se sienten afligidos, si quizás se sienten que no puedan continuar, sean activados y puedan seguir adelante, seguir marchando en su propósito y en su destino. Entonces, ten esto en mente, mi querido hermano, para recapitular y llegar a un resumen de todo lo que te he hablado en este pequeño video. Ten cuidado a quien le estás contando tus sueños, no todo el mundo puede escuchar lo que Dios te dio. El bebé se muestra después que sale, la mujer, es imposible mostrar a un niño, a menos que haga un sonograma, ¿verdad? Pero aún así no se ve, es imposible mostrar a un niño en la barriga, mientras está gestando, mientras está creciendo en el vientre de la madre. Se muestra después que nace, después que da luz. Y este proceso por lo general son nueve meses, en algunas mujeres siete, ocho, pero se muestra después que nace. Punto número dos. Ten cuidado a quien les estás interpretando los sueños. No a todo el mundo se le puede interpretar sueños. Ten mucho cuidado. El Señor pondrá a las personas adecuadas y vas a ver cómo eso te va a catapultar al siguiente nivel. Punto número tres. Ten cuidado con quien te juntas. Júntate con personas que te puedan ayudar a crecer, que te puedan ayudar a avanzar. Suelta a los criticones, suelta a los murmuradores, suelta a las personas que viven en una negatividad, que viven en estancamiento, las personas que viven quejándose. Estas son personas muy peligrosas porque son personas que te pueden derribar, te pueden paralizar y te pueden frenar en lo que Dios ha dicho de ti. Y si te vas a juntar con alguien, que sean personas que te ayuden, que te motiven. Y punto número cuatro. Busca personas a las que tú puedas ayudar, a las que tú puedas motivar, a las que tú puedas literalmente empujarlas hacia su destino y hacia su llamado profético. Y recuerda que Dios está contigo como poderoso gigante. Avanza, créele a Dios, porque él no falla, él no miente y él cumplirá su propósito en tu vida. Así que Dios te bendiga. Si quieres compartir este video, hazlo, envíaselo a alguien que necesite escucharlo para que puedas saber que Dios lo llamó. Lo que pasa es que a veces contamos nuestros sueños a las personas incorrectas y a veces interpretamos el sueño a personas que no tenemos que interpretarle nada. Dios te bendiga, Dios te prospere y Dios te guarde.